En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que se acercaron a Jesús algunos fariseos que le dijeron, aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? Por eso, a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Estos fariseos que se acercan a Jesús no lo hacen para confrontar con él, sino más bien para ayudarlo, creyendo que si huía, podría salvarse de Herodes. Pero él los envía con un mensaje para Herodes, tratándolo como zorro. El zorro es un animal miedoso que sólo caza de noche y huye a su madriguera al menor peligro. Herodes, ese zorro, ese cobarde, que no se atreverá siquiera a tomar sobre sí la responsabilidad de la muerte de Jesús y la endosará a Pilato. Jesús no se deja intimidar por la amenaza de los poderosos. Sabe que debe llevar adelante su misión hasta las últimas consecuencias. Sabe que debe seguir hasta Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa, que sin embargo rechaza a los enviados de Dios matándolos. La tierra y la humanidad entera están simbolizadas en esa ciudad. La historia de los rechazos hechos a Dios por tantos hombres alcanzará aquí su punto culminante. Los hombres van a juzgar a Dios y eso continúa también hoy. Dios ha querido cobijar y proteger a sus hijos en Jerusalén como una gallina con sus pollitos y ellos no han querido. Las palabras de Jesús nos mueven a abrirnos a esa ternura y amor maternal de Dios para con nosotros. A aceptar la novedad que trae su palabra, a dejarnos interpelar por su Hijo Jesucristo, a dejarnos amar por Él como la gallina con sus pollitos. A veces las situaciones de la vida nos van endureciendo, nos van haciendo cada vez más autosuficientes y podemos caer en la idea que tenemos la verdad. No expulsemos a Jesús de la Jerusalén de nuestra vida. Antes bien, digámosle con alegría, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, osada en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osada en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, que tu presencia llene de gozo mi vida, que puedas siempre acoger con decisión la novedad de tu mensaje. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor.